Más de cuatro horas para poder cruzar, desde Montellano hasta Sosuba. Le dieron una pintadita, lo soldaron, aún sabiendo que ya ese puente, lo que hay es que demolerlo y hacerle una estructura nueva. El que viene con maleta no hay que preguntarle para dónde va. Nos encontramos en el puente de Cangrejos, aproximadamente a un kilómetro y medio del aeropuerto internacional Gregorio Luperón, en la provincia de Puerto Plata. Normalmente hasta este lugar, cientos de personas se trasladan a diario que vienen a trabajar a Sosuba o sosuenses que van a trabajar hacia Puerto Plata, en el municipio de San Felipe. Asimismo, cientos de personas diariamente se mueven desde Gaspar Hernández, Sabaneta, Cabarete, hasta la provincia de Santiago y Puerto Plata en distintas diligencias que pueden ser médicas o de otro tipo de diligencias. Ay, yo acabo de llegar, fui de vacaciones. Y vino de vacaciones para Sosuba. Para acá, para Sosuba, y me encuentro con esto. Yo no sabía que había pasado esto. Si lo hubiera sabido, ¿se queda o hubiera venido como quiera? No, como quiera vengo, porque dígame, lo que quiero es disfrutar. ¿Y qué le gusta de aquí, de esta zona? Me gusta la playa, me gusta el turismo, me gusta todo. ¿Ha sido muy complicado cruzar? No, no ha sido tan complicado, por lo menos pude pasar bien y gracias. ¿Y el costo del pasaje? ¿Ha sido más caro? Ah, no, me cobraron 50 pesos solo. ¿Cómo es su nombre? Bien, por el lado, mi prima y yo. Mi nombre es María Celeste Uceta. Muchas gracias. Soy de Montecristi. Muchas gracias. Vino de Sosuba para Puerto Plata esta mañana. Sí. ¿A quién fue? Aquí, allá en Puerto Plata, a buscar mi pasaporte. ¿Y cómo ha sido para usted cruzar esta mañana, cuando cruzó para allá, para Puerto Plata? Muy bien, caminamos por ese camino, donde hay que andar toda la gente, toda la gente. Y llegamos muy bien aquí, cogimos un carro para seguir a Puerto Plata. ¿Y le costó más dinero o más o menos igual? No, prácticamente igual. Lo único que nosotros le damos algo. Hay que entender que hay que coger dos carros, hay que pagar dos cuotas, pero no hay que estar más caro. Sí. Simplemente que por la eventualidad. ¿El problema? ¿Pero ha sido fácil cruzar de ambos lados? Sí, es fácil cruzar por aquí, que dar la vuelta por la llanta. Preferiblemente, sí. Ahora, después del puente roto, ¿ha sido mejor para usted como motoconcho o ha sido lo mismo? Mucho mejor. Mucho mejor, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido el motoconcho aquí para usted? Bueno, para mí me siento muy conforme y me siento bien. O sea, por mí, por mí, no me quería que fuera así, pero si estuve así porque Dios quiere, bueno, tengo un par de días, no estoy trabajando, no, a través de ese ya yo estoy ganando algo que comer, vengo de noche, me voy con mi peso, acá vengo de día, voy con 500 pesos, 1.500. O sea, que la tragedia del puente ha sido beneficiosa para ti. Exactamente. No algo que tú deseabas, pero sí. Eso, están así porque, ¿sabes? Así. Sí, a pesar de la crisis que ha causado la rotura de este puente, se ha encontrado la solución, porque vehículos se encuentran a ambos lados esperando a las personas. De este lado podemos ver la gente de Lifestyle, que espera la gente que acaban de llegar del aeropuerto para moverlos hacia la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, allá en Lifestyle. Algo que uno se ha quedado muy conternado, en las gestiones anteriores vinieron con la misma problemática que nos estamos presentando ahora, vinieron, le hicieron un allantico al puente, le dieron una pintadita, lo soldaron, aún sabiendo que ya ese puente lo que hay es que demolerlo y hacer una estructura nueva. Nosotros como municipio no queremos que nos vengan a reparar el puente, nosotros queremos una estructura nueva, una edificación nueva para la zona de Sozúa, porque esto es una zona turística y eso deja muy mal al turista que viene a buscar el servicio y también a nosotros como pobladores de la zona. Como se dice al mal tiempo, buena cara, y es que la gente tiene la oportunidad de cruzar caminando el puente y de ambos lados tienen vehículos que les esperan, ya sea vehículo privado o sea transporte público. Posterior a llegar aquí, los clientes o los pasajeros tienen que atravesar el puente para tomar otro carro de aquel lado del puente hacia Puerto Plata, lo que le incrementa no solo el tiempo, sino también el pasaje, porque tienen que pagar dos transportes en uno. También están los demás transportes, están del otro lado, para transportarlo hasta Puerto Plata y viceversa, ellos hacen el mismo trabajo que nosotros. El flujo de pasajeros es mínimo ahora. O sea que te ha afectado fuertemente a ustedes. Claro, claro. Y los tapones, sabe que los vehículos consumen más combustible mientras estamos varados en un sitio que corriendo. Por lo que podemos ver, el flujo es constante en ambas vías del puente, tanto de la parte este que va hacia Sozúa, como de la parte oeste que comunica con Montellano. Sí, creo que para la ciudad y para las personas podría ser un momento malo hasta que se estén preparados. ¿No hay problema para ustedes directamente? No, para nadie aquí. ¿No? ¿No lo piensas? No, ok. ¿Cómo le ha afectado a usted la tragedia de este puente aquí en Cangrejos? Bueno, aquí no ha afectado a todos, porque el primer día di la vuelta por allá, por Los Pérez, entré a las siete y media de la noche y salí, a las once y pico, me afectó demasiado. Usted entra a las siete y media de la noche y salí a las once y media por ahí. Casi a las doce de la noche. Sí, sí, sí. O sea, más de cuatro horas para poder cruzar. Para poder cruzar. De Montellano hasta Sozúa. Hasta Sozúa. ¿Y por qué usted salió, sabiendo que tenía ese problema? ¿Por qué usted salió así? Bueno, yo salí así porque me cogió el pacto para allá, como dice el cuento. Ah, cuando se llamó el problema, usted estaba del otro lado. Estaba del otro lado, sí. Y tenía que llegar a su casa. Claro. El cambio es tan grande que algunas personas han llegado a decir que esto parece una zona donde ha ocurrido un gran atentado. Es difícil para mí, ya eso me va a afectar mucho. E incluso vienen vendedores de Santiago, de Puerto Plata, se paran, compren. La mayoría de clientes son de tantos cabaretes, Sozúa, Puerto Plata, Gran Parada, todo el sector entero. Pero es bien difícil porque no pueden transitar, llegar hasta aquí en sus vehículos. Entonces, ¿a usted en este restaurante le ha afectado directamente? ¿Tiene mucho menos cliente ahora? No, no, no voy a tener porque tenemos dos días en el trajín y se ha visto, se ha reflejado. ¿Ve qué hora es las 12 y aquí no se ha presentado nadie a comer? Va a ser bien difícil. Esta es una muestra, es una prueba de que se necesita urgentemente una carretera alternativa que comunique el municipio de Montellano desde Gran Parada hasta Gaspar Hernández. Parece una idea descabellada, pero una zona turística tan importante no puede tener una sola vía de comunicación. En el municipio de Sozúa, todos los días se encuentra entaponado. El día en completo, cuando usted cruza desde Montellano hasta Sozúa, el bateo, el cabarete, es un tapón constante. Lo que antes nos costaba minutos, ahora cuesta horas llegar desde el puente de Cangrejos hasta Cabarete, Sabaneta y Gaspar Hernández. Abogamos desde aquí por una vía alternativa que se pueda construir desde Gran Parada hasta Gaspar Hernández. Música 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 ¡Gracias!